muy buena familia qué pasa bienvenidos al canal para los nuevos que lleguen a ver la serie estamos haciendo una plantilla para construir el equipo perfecto por rango de precios ligas nacionalidades etcétera vale así que hoy vamos a empezar bastante fuerte citó y nos vamos al centro del campo aquí me he vuelto un poco loco porque la verdad que el centro del campo es la batuta del equipo y merece la pena mucho hacer hincapié y dividir un poquito las inversiones de los delanteros con las inversiones de los centrocampistas aquí tenemos a goresca goresca actualmente vale 19 mil moneditas y el complemento perfecto con kimmich con 50 mil moneditas prácticamente tiene un centro del campo muy muy destructor ofensivo fuerte y además goresca engaña muchísimo vale a mí me tocó el rojito este de 88 y es extremadamente bueno estos jugadores increíblemente bueno para la liga alemana si te hiciste azul fbc si tienes a lo mejor algún jugador fetén arriba que te gusta algún caprichito de esto que te gusta utilizar de la serie por ejemplo veo mucha gente jugando con levandowski y la verdad que es muy bueno pero tienes que saber jugar con él no así que esto es un centro del campo muy bueno si tienes para el goresca if por 150 mil moneditas merece la pena y si no la versión de oro también es muy buena que te hiciste el de la isbc pues tenemos a vidal para mí solamente tienes que mirar los números si quieres vamos a compararlo y vas a flipar vale por 50 mil moneditas mira con el julie baby la estadística tiene mejores números que julie baby en prácticamente todo menos en pase es una pasada y solamente cuesta 50 mil moneditas no te puedo decir mucho más porque esto ya habla por sí solo después nos vamos a la vieja confiable en colocante la típica vale francés de la premier los roba todo en el centro del campo 230 mil moneditas pero te voy a realizar un poquito más el rizo si tienes monedas realmente el que merece merece la pena es fred el fred de la champion es jesucristo yo lo tengo en la semana del evento me tocó lo probé y fue fijo hasta día de hoy lo utilizo de titular incluso con 5 de química porque actualmente con el cambio de jugadores no me cuadra para meterlo con química hasta que fiche un jugador que me cuesta un millón y todavía no tengo es un jugador superstar este es como canté super saiyan este es muy muy bueno mira qué números tiene además llega bien a portería los números aquí engañan porque como tiene potencia de disparo 83 mete mucho más goles de lo que parece 4 de pierna mala 4 de skill pasa físicamente es muy bueno 99 de estamina 99 de agresión para atacar el centro del campo es muy bueno y 87 de aceleración o sea aquí le metes una sombra que pone en 97 de aceleración 90 de velocidad de sprint y es un jugador que merece muchísimo la pena te lo digo en serio llevaré unos 400 partidos con este jugador y no lo pienso cambiar es un jugador que cuando lo pruebas no puedes cambiarlo de verdad si no intenta a ver si te toca en un draft o lo que sea y me darás la razón porque mucha gente a lo mejor dice bueno lo ficho lo pruebo luego lo vendo pero no me fío mucho prueba lo intenta que esto con un draft o alguna forma que te se te ocurra de probarlo y si es muy 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 bueno nos vamos a de brewing ya pasamos a las 900 mil moneditas este jugador lo utilizan mucho los pro player y es que prácticamente es un gully igualmente quitando la defensa el resto es muy bueno pasando tirando de fuera del área de un jugador alto fuerte tiene un cuerpo dentro del juego que ocupa mucho terreno es como goresca super saiyan fase 4 es una pasada vale 940 mil moneditas y esto lo digo de pocos jugadores que valgan un millón los vale realmente un jugador muy muy bueno que te gusta más la serie de jugadores españoles de la liga española y eso va al verde aquí tenemos dos opciones el fuego y el frío vale yo recomiendo mejor el de fuego pero si no te llega la monedita este de hielo tampoco realmente lo único que hace es perder 4 de pase y ganas 4 de de físico tampoco se nota mucho lo corta todo tira bien es fuerte es rápido es como un cante mejorado pero de la liga española que la verdad que para hacerle una química el link verde con benzema flasva que el benzema flasva se lo ha hecho prácticamente todo el mundo y un jugador que está rotísimo pues valverde igual que benzema pero el supuesto en el centro del campo nos vamos a renato sánchez este jugador ahora mismo el que yo quiero fichar es muy bueno me hace el link verde con de ya lo que es el mejor central que yo considero ahora mismo caer en el juego junto a militao este central que te hablo lo tenemos en el vídeo anterior de los centrales si quieres verlo y solamente tienes que mirar los números además dentro del juego in game está muy roto merece muchísimo la pena era un poquito más jugón de de la champions ha bajado un montón desde que el barcelona un palmo esa fue europa league 590 mil moneditas y es muy bueno qué lástima que nos hayan subido en 90 con la media de los partidos que es lástima que el barcelona lo haya hecho tan mal porque un jugador que ha estado prácticamente en el millón durante todo el tramo de la temporada hasta que el barcelona empezó a palmar partido y como estáis viendo en un jugador que si te gusta fijarte en los números estáis viendo que son muy buenos y dentro del campo del juego es un guionista de partido vale o sea él te marca el partido que quiere atacar el marca que quiere dominar el partido el marca el tiempo que quiere defender el guía es muy muy bueno es de los pocos jugadores están locos junto a renato y kevin de bruín y ya nos vamos a la opción más cara a la más loca de todo que julie si tienes dinero realmente que eres un loco de fifa point no ha tenido mucha suerte te han tocado iconos te han tocado cositas y tienen monedas realmente para gastarte en el juego nos vamos al mejor centrocampista defensivo que julie medio el baby por 750 mil moneditas es bueno pero las estadísticas engañan un poquito vale el medio se nota muchísimo el tema del julie baby deja mucho que desear dentro del partido se nota mucho hay muchísimo cambio y eso nos refleja también en el precio vale cinco millones y medio es un locurón total pero bueno si no te llega y quieres la opción barata vamos a ver aquí a este jugador que es igual prácticamente en defensa y en el centro del campo lo mismo es una escoba vale él va recogiendo todo todos los balones que van pasando por al lado él dice para mí para mí para mí y se los lleva a todos los probé en un draft y apenas que tenga la moneda me lo voy a fichar porque a cinco millones de monedas para invertir en un centro de la pizza no creo que llegue en todo el juego pero dos milloncitos yo creo que sí y la verdad que es como julie es prácticamente igual in game es un poquito más pequeño tiene menos presencia pero es buenísimo